Oye, no se ve nada mal Jugando Este juguito, oye, me agarra bastante bien Después de que me corrieron de este pinche juego Pedor, o sea, quiero que Esa es mamá, suta, sí, sobre todo Como si me van a romper la madre En este, está cagado Ándale, yo ahora sí tengo Ay, güey, ahora sí que No manches, me quedé sin munición ¿Qué voy a hacer sin munición? Me la pegan todos Toma, güey, toma, puto Móvanse, culeros, móvanse, culeros Vamos, vamos, vamos Ay, me agarró la mano con calzón Toma, güey, volándole, grani Cúbranme, cúbranme, cúbranme Toma, güey Hola, amigos, soy Sanchón ¿Qué tal, espartanos? Les habla Drac Pues bueno, estamos aquí con La PC Spartan que nos pidió Nuestra amiga Sanchan La cual, pues bueno, se dedica a streamear Y por lo tanto, necesita también jugar Y todos los juegos que nos aventamos En este momento con su equipo Pues la verdad, estuvo bastante bien Si ustedes vieron la calidad Es porque llevaba un Intel i5 9400F Con una Sota GeForce GTX 1660 De 6 GB Quiero mencionarte que lleva 16 GB de RAM Y pues bueno, le pusimos una Stub RGB de 3000 MHz Con un disco duro de 1 TB Un SSD a data de 256 GB La verdad es que estuvo muy bien Fue M.2 por cierto Con un disipador Hyper Super 212 EVO Una Motherboard La Z370 XPS Lite Y fuente de poder EVGA De 600W Con 80 Plus White El gabinete es un Eagle Warrior Mayan RGB El cual, pues bueno, le quedó bastante bien Pues ahí está Con esto podemos observar Que podrá tener sus juegos A todo lo que da Mientras streamea en su canal Y es que podrá hacerlo Debido a que tiene un procesador Que le permitirá Poder abrir cualquier aplicación Sobre todo para el uso de streaming Y poderlo jugar a 1080p Esto es porque Trae un i5 Que sería un requisito básico Muy recomendable Para todos ustedes Que quieren streamear Los 16 GB de RAM Estarán soportados Únicamente para sistema operativo Y por supuesto Los videojuegos Están muy bien De esta forma Sin embargo Una de las características Que nos llevaron A tomar la decisión De ponerle una 1660 Fue una cuestión de presupuesto Y también que contiene Los códex de video Para que tenga mayor afluencia A la hora de hacer Sus streamings Esto le permitirá Tener un 15% más De desarrollo En sus video Transmisiones Así que muchas gracias Por ver este video Dale like Suscríbete al canal Para que yo pueda Cagar más tranquilo Te dejo mis contactos En la descripción Del video Si quieres que yo Arme tu PC Gamer O necesitas una estación De trabajo Para tu profesión O empresa Nos vemos Hasta la próxima Adiós